Y vamos a ir a comer porque estamos demasiado hambrientos Y miren, esto es lo que pasa en un evento Gente tomando fotos Hello, buenos días Bueno, en verdad no es tan temprano ya Son las 11 de la mañana Pero obviamente, uno para producirse de este nivel Necesita levantarse 7 horas Con Gaby que estamos yendo primero A una cita con Glam Squad Que nos van a arreglar el cabello Y no sé qué me voy a hacer Solo sé que me traje mis extensiones y las tengo aquí Y solo espero que me las enganchen en esta cabeza Porque si no voy a tener que estar todo el día Con las extensiones en la mano porque no me caen en la caldera Pero esperemos que eso no sea así Vamos a ver, igualito, ahorita les vamos a estar mostrando Todo lo que vamos a hacer Y oh, tengo un dato curioso Hace exactamente un año Fue la primera vez que vloggeé O sea, estamos como de aniversario de vlogs No del canal, de vlogs Pero sí, no es nada Pero estamos yendo para allá Y volvemos, buenas tardes Y miren por aquí tenemos a Sandra Que la están poniendo muy guapa también Ay, no les mostré Miren Ya Jackie terminó de hacer mi cabello Me puse las extensiones y así como Carly y Super Messi Bueno ya llegamos a nuestro segundo destino Pero llegamos temprano O sea, como nunca Bueno yo nunca estoy temprano nada Siempre estoy tarde Pero llegamos más temprano Y tenemos que esperar Ahorita vamos al evento de Volar Que el año pasado también les estuve grabando De todas maneras abajito Les voy a dejar todos los videos del año pasado De Sweet Week Para que los revivan conmigo Y este es uno que ya fuimos el año pasado Super cool Y bueno Ahorita les estaré grabando por allá Miren esto Que cool Puedes hacerte personalizado No, no sé qué Unir una chapita así Con tu dirección Con tus coordenadas de las que tú quieras Y obviamente te voy a poner caracas Miren esto aquí Estoy como en mi hábitat Bueno ya ahorita nos vamos del evento de Volar Ya nos tomamos unas fotos bellas y preciosas Aquí nos tomamos Gate Media Si no lo siguen síganlo Y vamos a ir a comer Porque estamos demasiado hambrientos Y miren esto es lo que pasa en un evento Gente tomando fotos Saludos 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 Me tuve que voltear para poder grabar Y que se viera bien ¿Qué? La luz Gaby está muy amargada Porque tiene mucha Pero bueno Aquí ya están todas las cositas de Volar Si ustedes me lo piden Voy a hacerles un video ¿Cómo se lo piden? Miren la cara de alto de Gaby ¿Y ahí qué? Un video con todas las cositas de Swing Wink Me dejen abajo en la cajita de comentarios Voy a cortar Y ahorita estamos mostrando una prueba Es que Miren que Gaby Si no conoces a Gaby Gaby puede desayunar a cualquier hora del día Vengan a comer desayunar Y como ella está muy molesta Hay que complacer a la niña Para que esté feliz Hoy venimos a desayunar A las 3 de la tarde Pero bueno Ahorita les mostramos que pedimos Un día que esté mi casa sola y aburrida Voy a abrir este vlog Y voy a ver el café Y voy a decir Wow Quiero comerme ese café ahora Delicious Y el señor fotógrafo obviamente no va a perder la oportunidad De tomar la fotico ¡Ay! 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 Bueno, nosotros somos una gente muy lambucia Y nunca grabamos lo que comimos ni nada Porque estábamos muy hambrientes Ahorita estamos aquí En una partecita Soy yo Que me voy a hacer una Que es súper cute Como de restaurancitos Porque Gaby Te va a hacer una fotico Y de hecho aquí fue que me hice la foto La foto que tengo Que salgo como con una paraguita Y una bicicleta Esta foto Y nada, bueno Vamos a ver Gaby Que se va a hacer Y esto es lo que pasa Detrás de las fotos ¿Ven? Esto es lo que ustedes no ven ¡Uuuh! ¡Mamacita! A ver Aquí queremos ver también Ay, no se ve No se ve Ah, no se ve No, no se ve No se ve A ver Ah, no, aquí se ve Ya va Aunque no veo Porque ni que tiene la No se ve Lo siento La verán en el Instagram de Gaby Sí, en el Instagram de Gaby está Síganme, síganme Bueno, ya Gaby tuvo su foto fabulosa Ahora vamos otra vez al Center Function Que es el mismo que estuvimos ayer Porque ahorita no Creo que no hay desfile Porque no hay mucha gente No hay gente No hay gente Pero queremos ver si está lo de Glamour ahí Así que vamos a ver Bueno, y ahorita acabamos de llegar Al último desfile De Foon Week Que vamos a asistir Porque ya Está todo el primer pastelito Gansadas, jugadas Y es de la marca Acacia Que va a ser ahí Y es de la marca Acacia 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 ¿Qué tal tu swing week? ¿Sudada? No, no, no Ay, no sé Ya no me lo siento El calor no consumió la energía No, no, no Todo Es que el calor está muy duro En verdad Es el sol Es la humedad de Miami La humedad Y el maquillaje Y tú sientes que el maquillaje Se te une con la grasa Y el calor Y yo pongo esto Esto es real Real hasta la muerte Pero sí Ya definitivamente Fuimos al último desfile Porque no vamos a aguantar más Del calor que tenemos Y los piesitos no hacen así Sí, ya Yo perdí los pies Los perdí Están perdidos Pero bueno Espero que les haya gustado Acuérdense que si quieren que les haga Un haul Con las cositas de swimming Soy en esa Ya no sé en lo que digo Pero es abajo en la cajita de comentarios Recuerden darle like Suscribirse Y eso es todo Espero que hayan disfrutado mucho Nos vemos en el próximo video Bye